Pedro Sola confiesa en vivo que tiene agua en los testículos. El conductor de Ventaneando empezó una nota comentando el terrible momento por el que se encuentra pasando, ya que hace varios días Sola se mostraba muy incómodo a la hora de sentarse, por lo que optó por sobresalir de su silla para que no roces sus partes íntimas. Sin embargo, durante emisión abierta decidió expresar su sentir ante esta situación, pero lo que creía muy vulgar para el momento en señal abierta, Patti Chapoy decidió interrumpirlo para seguir con el programa, aunque Sola empezó con su anécdota. que dice que estuvo enfermo, que tenía una cosa. Viejo vulgar, se toma la pastilla de tiempo, te digo. Pero aparte, ¿sabes qué? Es lo peor que uno lo va pensando. Que mejor él lo lo lleva. Qué bueno que no bebe. No, olvídate. Imagínate en el Twitter. No, olvídate. Imagínate. Me volvería a parar. No, no, Peter. Bueno, ya no. ¿Hidroceles se llama? Sí. Hidroceles. Mira. ¡Ay! No, ya. Les voy a explicar el testículo. Luego hay una membrana y luego hay otra membrana. Luego está el escrocco. ¿Y cuál tienes inflamada? Entre esas dos membranas se introduce agua. Entonces aquello va creciendo. ¿Y cuántos litros tienes ahí? Y se te va colgando hasta el piso. Sí tiene, sí tiene. Lo peor es que no se me cuelga tanto, sino que me presiona. Si asomes por el balcón en tu casa, vaya a ser que descalabres a alguien. De un huevazo. A ver, ¿me trae una bola? Sí, ahí no se la va. Tiene dos. No, 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 tampoco tengo un balón. Y durante sus declaraciones la choco lo ventiló, confirmando las sospechas que teníamos en cuanto a su manera de sentarse tan extraña. Pero luego por eso te sientas así en la orillita. ¿Sí o no? ¿Ve? Sí, sí o no. Al aire. Acuérdate que ya recortar de piel, no. O sea, ahorita te jalan ahí y se te baja una ceja o algo. Cabe destacar que Pedrito Sola hasta el momento es un buen elemento en el equipo de Ventaneando, tanto por su carisma como por sus ocurrencias. Sin embargo, en este caso, a pesar que sus compañeros lo tomen a broma, es un trance muy doloroso para la persona que lo padece, ya que con la edad y el uso, tratar el sistema reproductor es complejo. En otros temas también debemos recordar el momento incómodo que vivió Sola cuando Patty Chapoy quiso emparejarlo con la mamá de Atalas Armiento. En respuesta, el conductor apenado solo hizo un gesto y no quiso seguir en el tema. Imagínatela, de pareja de Pedro, de pareja de Pedro. ¡Uy! ¡No, no, ¿sabes qué?